Funcionarios públicos como el ministro de Economía Armando Flores o el alcalde de Santa Ana, Alfredo Peñate, también emitieron su voto. El jefe de edilicio fue asignado al Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios en la colonia Ibu. Gracias por estar siempre atento que uno, el funcionario público, ejerza este sufragio. Es importante que todos y todas vengamos a las juntas receptoras de votos. Hagamos posible una nueva realidad en El Salvador y que siga adelante los cambios en este país. En el caso del ministro de Economía, su centro de votación fue la Escuela Rafael Álvarez Lalinde en Santa Ana. Como cualquier ciudadano, realizó su sufragio. Y el llamado a la población es para que se acerque al centro de votación, para que ejerza el derecho y el deber que tiene a elegir sus gobernantes. Y además, a que en lugar de convertir esto en un motivo de conflicto y desencuentro, quiero que sea una oportunidad para encontrarnos en familia, con los amigos y para elegir el futuro de El Salvador a través de los nuevos gobernantes. En el municipio de San Sebastián Celetrillo, en Santa Ana, el alcalde de esa localidad y vicepresidente de Alba Petróleo, Francisco Castaneda, también hizo efectivo su derecho, al igual que el diputado suplente del FMLN, Omar Cuellar. En un solo centro de votación había mucho hacinamiento, había gente que se iba, producto de que se sentía que nunca llegaba hasta el lugar donde tenía que emitir su sufragio. Pero hoy, gracias a Dios, con la modalidad del voto residencial, hemos logrado descongestionar los centros de votación. Y la gente está muy contenta porque llega, vota inmediatamente y luego se traslada para sus casas. Y lo más importante es que ha habido una tranquilidad. El voto residencial ha venido a facilitar el voto a todos los ciudadanos. Como ustedes pueden observar acá, en este lugar antes albergábamos más de 28 urnas y ahora tenemos únicamente 6. La gente está muy contenta porque viene, vota rápido y rápido regresa a sus hogares. A algunos les queda muy cerquita. Esta mañana también estuve en los otros centros de votación de acá, del municipio de San Sebastián Salitrillo. Y la gente muy contenta de haberle acercado las urnas a su lugar de vivienda. En estos centros de votación no se reportaron incidentes. Tanto en Santa Ana como en San Sebastián Salitrillo, la población hizo su parte y no hubo mayor novedad. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas. ATV Noticias.